Un pequeño espacio para reunirnos, un lugar para todos, sin distinción, donde el bien y el mal no se enfrentan, se complementan. Porque la música y su poesía llegará a los oídos de todos. Un sitio especial para tu espíritu, donde soñaremos una mejor realidad, despertando libres, sacudiendo ideas. No, no es un programa religioso, pero tratará de ser tu programa de culto. Esto es el altar de la música.